Buenos días, mi nombre es Natalia Cabana, matrícula profesional 364, perteneciente a la Municipalidad de Paltalá, Departamento de Medicina Laboral. Hoy quería hablarles y quizás darles unos consejitos a los papás que tenemos niños en casa. ¿Qué es importante? Estamos viviendo una situación de pandemia social en la cual nos tiene a todos en un aislamiento, cumpliendo una cuarentena para poder cuidarnos entre todos. Y más allá de los cuidados sanitarios que debemos de tener, que todos lo sabemos, el uso del alcohol, el gel, el lavado de manos correcto, el uso de los barbijos, el distanciamiento social entre personas. Es importante preservar y cuidar nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque mamá y papá, a veces con nuestras preocupaciones, con nuestras angustias, nuestras ansiedades, solemos transmitir estos miedos a nuestros hijos. Entonces existen muchas maneras recreativas de poder explicarles qué es lo que está sucediendo y por qué no debemos de salir o por qué ahora no hemos ganado un tiempo para poder salir. ¿Por qué como población hemos luchado y hemos ganado por esfuerzo propio, por esfuerzo de todos nosotros? Es importante que a los niños siempre les expliquemos con ciertas cosas concretas, que acompañemos porque esto también es un proceso para ellos. Ha cambiado toda su rutina, ha cambiado la rutina de todos. Se han alterado los tiempos, ya no tenemos los mismos hábitos, las agendas han cambiado, las clases son en casa, los medios virtuales se han vuelto parte de nuestra cotidianidad porque es de la manera en que nos encontramos los unos con los otros, nos comunicamos. Entonces papá, ¿qué es importante? Que cuando recibamos las tareas escolares, tratemos de organizar una agenda, tratemos de acompañar los tiempos y los procesos de adquisición de aprendizaje de ellos, tratemos de manejar nuestra tolerancia hacia el niño no puede aprender en un tiempo, quizás tendrá otro tiempo para aprender. Aprovechemos a utilizar espacios y tiempos de ocio y de recreación para el niño y para la familia misma. Mantengamos la calma que entre todos vamos a poder salir de esto, entre todos vamos a ganar a esta pandemia. Entonces, mi consejo desde el municipio y desde mi profesión es cuidar nuestra salud mental, acompañada de todos los procesos sanitarios que debemos tener. Espero les sirven estos consejos y así también, porque cuando cuidamos nuestra salud mental, directamente estamos cuidando la salud mental de nuestros niños y de nuestros seres queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!